El presidente en funciones de la República de Guatemala, Karin Herrera, sostuvo una reunión interinstitucional e internacional para coordinar y gestionar la labor y el avance de las autoridades en el manejo de la situación. En la reunión, las autoridades informaron que se iniciaron actividades a partir de las 4 de la mañana, en donde se coordinaron acciones por tierra y aire. Igualmente, la mandataria en funciones solicitó a Cancillería pedir apoyo a Honduras y Estados Unidos y giró instrucciones para que se combate el fuego por medio de todos los recursos que tenga el Estado, así como para que se habilite un centro de acopio en la ciudad. La vicemandataria señaló que es de vital importancia coordinar esfuerzos entre las distintas instituciones para poder controlar los 22 incendios forestales que están activos en el país. También informó que busca trabajar con todas las autoridades correspondientes para poder salvar las vidas humanas de las personas que residen en las zonas afectadas, así como proteger la flora y la fauna del lugar. Asimismo, ordenó a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red gestionar equipo de protección para las brigadas que combaten los distintos incendios. Sin embargo, también informó que se ha coordinado con el Ministerio de Desarrollo Social para brindar apoyo a los distintos albergues de las áreas afectadas. La vicepresidenta hizo un llamado para seguir trabajando en conjunto con los sectores para encontrar soluciones prontas a la emergencia que se vive en nuestro país. Además, solicitó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y también agradeció a los más de 400 elementos que se encuentran combatiendo los siniestros. ¡Suscríbete al canal!